El conocimiento genera además igualdad, brinda oportunidades para el desarrollo. Por eso, frente a ustedes, reitero mi compromiso y el de mi gobierno para seguir invirtiendo en la educación en todos sus niveles. Y usar la bandera blanca de alfabetización nos alienta a seguir trabajando por la educación y nos enseña que sí se puede mover a México y a Baja California Sur y que sí, moviéndonos, garantizamos que alcanzaremos ese mejor futuro. Gracias, señor gobernador, por abrirnos una vez más la puerta de su Estado y reconocerle la dedicación y el compromiso, el trabajo que se refleja el día de hoy en esta bandera blanca. Hace un momento me compartía el señor gobernador el orgullo que le daba acompañar a su señor padre cuando era gobernador a levantar también banderas blancas del esfuerzo que se hacía. Y eso es una muestra de que generación tras generación no hemos dejado de trabajar en ese objetivo. Pero lo importante es que el día de hoy, desde La Paz, Baja California Sur, estamos mandando un mensaje a todo el país. Desde aquí le estamos diciendo que después del esfuerzo de muchísimas generaciones es posible alcanzar los objetivos de abatir el analfabetismo.